El día a día, ustedes lo saben, 40.000 personas se mueven diariamente en bicicleta en área de marco-americana para llegar a sus trabajos o sus ocupaciones. Y esta tendencia que ha venido a la baja en los últimos 10 años, 15 años, la tenemos que revertir buscando que más gente pueda utilizar un ciclismo urbano que sea seguro, que sea complementario con otras formas de transporte. La gente sabe que puede utilizar la bicicleta y suficientemente en los últimos 10 años. Estaremos buscando lo mismo en el que ya también en el trasvalle, en un refrigo, pero buscando esta complementariedad de forma de traslado, de forma de movilidad. ¿Cuánto recursos necesitarían para poder hacer la bicicleta? Afortunadamente, todo lo que tiene que ver con la ciclorrutación y inversiones bastante menores comparado con lo que costaría un puente grande para autos, es lo que costaría tener todas las ciclorrutas en el área de la bicicleta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.